El madruguete llegó. Gracias al diputado Martín Florel, habremos seis diputados que no podemos votar este dictamen. La diputada Rocha, el diputado Esparza y una servidora. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos con la frente en alto! ¡Aquí estamos! ¡Manifestando nuestro rotundo no a este crédito que sin ninguna pena y sinvergüenza puede solicitar el gobernador del Estado. ¡Viva Colina! Es por eso que hago un último llamado a mis compañeros, a aquellos que sí tienen conciencia, a aquellos que atrás de esta banda nos han manifestado una situación distinta a la que los han obligado a votar una y otra vez en este Congreso. Hago un llamado a mi amigo, el diputado Villalvarense Jesús Villanueva. ¡Creo en ti, Jesús! A la diputada Esperanza Algaraz, que sé que también sus valores la mueven. Al diputado Antonio Orozco, a la diputada Anel Bueno, que sé de sus principios Anel y sé que es lo que piensas y que es lo que piensas el sabor del pueblo colimente. ¡Hagan la diferencia, compañeros! Esta es la oportunidad que tienen de cambiar las cosas. Sé que hay diputados responsables, honestos, que no se han dejado llevar en algunos otros temas y que hoy no los envían de compañeros a línea de su partido. Hoy es la oportunidad de responderle a su verdadero jefe, al pueblo de Colima. Hoy es tiempo de reflejar su valentía y honestidad. Hoy es día de actuar verdaderamente en favor de Colima. Pongamos el ejemplo. Colima ya nos calificó. Que nos sirva de lección, compañeras y compañeros. Hereden principios y valores a sus hijos y nietos. Insisto, es la oportunidad que tenemos. En estas mismas curules protestamos cumplir y actuar en favor de los colimentes. ¡Hagámoslo ahora! No tengamos miedo. No endeudemos más al Estado de Colima. Recuerden, recuerden, compañeros y amigos, que tanto pega el que mata la baja, como aquel que se atreva ahora, frente al pueblo de Colima, a votar en favor del presidente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Así es, hace algunas horas que estuvimos aquí manifestándonos junto con nuestro todavía candidato gobernador, Jorge Luis Preciado. Se llevó al acuerdo de cancelar la sesión y de llamarnos el día de mañana para que esto se pudiera llevar a cabo. Y de buenas a primeras, cierran las puertas y los alrededores del Congreso del Estado. Dejan entrar a puras personas, trabajadores de gobierno del Estado, que hay que decirles, estamos en horario laboral, que debían estar allá cumpliendo con sus funciones. Llenan el recinto con todas estas personas y salen los diputados del PRI a iniciar la sesión y a aprobar. Como ya lo vimos, lamentablemente, muy lamentablemente, hay un nuevo crédito para que el gobierno del Estado, José Logastia de Sánchez, como ya lo hemos visto en todo este tiempo.